Para coordinar y ya desde ahora ha aumentado, ¿no es cierto? Pero estamos coordinando también porque, así como ustedes saben, en diferentes sectores del país han sido sancionados los que arbitrariamente han aumentado sin conversar con la Agencia Nacional de Tránsito y sin tener la autorización para realizarlo de esa manera. Entonces estamos haciendo ese mismo control. ¿Cuál es el plazo para publicar las tarifas de cada cooperativa? Así es. Hemos indicado que el plazo sería hasta el día lunes. En cada ventanilla tengan colocados los valores a las diferentes rutas y lógicamente también colocadas las frecuencias, o sea, los horarios de transporte. Entonces ese sería el control que estamos haciendo como Agencia Nacional de Tránsito ya que en este momento es obligatorio que todas las operadoras en sus ventanillas tengan colocados para que la ciudadanía pues tenga ese conocimiento y pues puedan comprarlo sin ningún problema. Igualmente el valor envía también. No es solamente el valor que esté aquí en el terminal terrestre, sino el valor también envía. ¿Cuál? Con la cooperativa Transesmeraldas hubo un dilema, ¿no? Se sabe que fue sancionada, sin embargo vemos que acá trabajan normalmente. ¿Qué sucedió? A ver, el tema Transesmeraldas no fue sancionada administrativamente toda la operadora. Fue una ruta de Guayaquil, directamente una ruta que iba del terminal a La Garzota. Entonces, ¿por qué ha habido un aumento de valor? Como les digo, que no vamos a permitir como Agencia Nacional de Tránsito. Entonces, la operadora no está sancionada, solamente fue la ruta. ¿Aquí han existido unidades sancionadas? En este momento todavía no porque se les dio pues cierto plazo de cumplimiento. Hemos tenido pues ya mesas de trabajo, conversatorio con todos los dirigentes de las operadoras y hasta el día lunes, si no están pues constatando absolutamente todo esto, pues nosotros ya vamos a directamente a sancionar administrativamente, ya que tenemos esa potestad. ¿Cuáles son estas sanciones? Ya, las sanciones en sí derivan de 3 a 10 salarios básicos unificados, dependiendo pues lógicamente las pruebas que nosotros indiquemos a matriz. ¿Cómo están trabajando en el tema horarios de toque de queda en torno a la venta de pasajeros? Así es, los horarios de toque de queda pues realmente se sabe que estamos trabajando en el terminal terrestre antes de las 8 de la noche, así es, y a partir del viernes 8 de la noche pues se cierra el terminal terrestre hasta las 5 de la mañana del día lunes. En el tema enganchadores, cuando un pasajero llega, hay cerca de 3 personas en esta área que tratan de llevarlo hacia una cooperativa, ¿qué se hace en torno a este tema? A ver, de acuerdo a este tema nosotros estamos coordinando es con los agentes civiles de tránsito, ya que no debemos también permitir que existan estos, esto es algo que ya hemos conversado con el terminal terrestre, directamente ellos pues son los que deben fomentar a que ya no estén estos enganchadores, ya que también pues es un inconveniente, por lo mismo tiene cada uno tiene sus ventanillas, ya cada operadora tiene ya su renombre y será el usuario quien quiera pues transportarse en cada operadora, ya será por el servicio de cada quien, no por el hecho de que haya un enganchador, y eso nosotros no lo vamos a permitir y por eso mismo hemos conversado con los agentes civiles de tránsito, ya que ellos tienen la competencia para estar en el terminal terrestre. ¿Cuál es su nombre? Danilo, Patricia Echeverría, Lituma.